Por Cherry Sheddar Casi la misma rutina se repitió de camino a Missouri, Tennessee, Georgia y Florida. Demasiado movimiento para tan pocos días y cuando estaba en la fiesta, hablaba con el director Muller y el asistente del señor Carcetti, de lo agradable que es la ciudad. Luego se acercan dos caballeros más y la conversación gira en torno a dinero. Pero como eso a mí no me importa, me disculpo y otra cosa. Ah, otra cosa, mariposa. Albert, ve lo que hago y haz lo mismo. Tiene la clara intención de acercarse. Me pongo nerviosa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando está por llegar a mi lado veo su sonrisa. Creo que me quiere invitar a bailar. Hola pequeña, ¿te estás divirtiendo? Bueno, hago lo que puedo. ¿Quieres bailar conmigo? Lo sabía. De haber apostado habría ganado. Burlón, agrega. Prometo que no te voy a pisotear. Eso es un alivio, le contesto de manera burlona y le caso la lengua. Cuando acepto su mano siento que mi estómago se contrae. Intento caminar normal, normal, porque siento que el suelo bajo mis pies ya no existe. Para controlarme un poco miro a mi alrededor para corroborar que nadie es consciente que este estupor veo unos rostros que me descolocan. No sé cómo. Doy un traspié. Casi termino en el suelo. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? Su voz suena preocupada. Si no es porque estaba a mi lado seguro termino como una alfombra. Mi cara se contrae como arruga. Me duele. Y Albert se angustia más. ¿Te has hecho daño? Creo que sí. No soy capaz de prestarle atención a mi pie. Aterrada busco con mis ojos a esas personas. Mi acompañante sigue a dirección a mis ojos y entonces que también los ve. Los ligan. Pestañeo tan rápido como si con mis ojos le puedo gritar en código morse. Ayuda. Sin necesidad que yo le diga nada. Me alza en brazos y me lleva por la otra puerta. Fuera de ese lugar lejos de esa gente. Lejos de los ligan. Me siento como una fluma entre sus brazos. Varias personas presencian la escena. Y yo me quiero morir. De vergüenza. Me lleva hasta una habitación aledaña. Al salón de fiestas hay un pequeño camastro y deposita sobre este. Siento que mi rostro arde. Arde. ¿En dónde te duele? Me pregunta. A la vez que se pone de cuclillas y toma mi pie. Qué boba. No soy capaz de gesticular palabra. No sé si es por ver a esa familia o por el dolor de mi tobillo o porque estoy a solas con Albert. Y con que me había esforzado por evitar algo similar. Con voz suave me dice. Tranquila. De verdad no es nada. Le echo un vistazo y le digo. Sujeta con destreza mi pie y lo mueve. Su semblante es serio. Preocupado. Suelta la cinta de mi calzado y la deja a un lado. Luego sus dedos suben por mi pantorrilla hasta llegar a mi rodilla. Me estremezco. Maldigo. Rayos. ¿Es que acaso me está torturando? Su mano se cuela bajo mi vestido y toca la cara interna de mi muslo. Hasta que sus dedos tiran de mis medias. Lenta, pausada y sutil y sensualmente. Qué calor. Algo no está bien. Y justo en el momento que clava su mirada en mi rostro me dice. No pensaba hacer nada, pero no hace falta que hagas nada. De verdad estoy bien. Solo ha sido un desliz de nada. Intento excusarme, pero su mirada es tan penetrante. Tan penetrante. Que no soy capaz de mover ni un músculo mientras él apoya sus rodillas en el suelo. Y se acerca su rostro peligrosamente al mío. Si vas a atraer mi atención de esa forma no puedo evitar tener ideas extrañas. Pero Albert no me da tiempo de decir más y me besa. Su boca devora la mía y siento que me derrito. Sus manos acarician mis muslos y mis pechos y me cuesta respirar. ¿Qué me pasa? A este paso yo... ¿Estás más mojada que la vez anterior? ¿Te gusta? Me pregunta mientras su mano acaricia mi sexo. Calor, fuego, siento que me consumo y no logro hilar una frase. Una respuesta coherente. Yo... Yo... Es que te... ¿Qué quieres decir? Me parece molesto. ¿Pero por qué? Si no he logrado decir nada. Pero me devuelve a cuestionar. Estás pensando en Terry, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué voy a estar pensando yo en Terry? ¿Cómo podría pensar en él cuando tú estás haciendo esto? ¿Será mejor que diga algo o se va a terminar creyendo lo que no es? Abro mi boca y me quedo como un pez. Alguien llama a la puerta y le indica que puede pasar. Es una amiga Grace. Que está preocupada por mí. Al parecer alguien le ha dicho que me he hecho daño. No te preocupes, Grace. Ha sido un doblón tonto. Buscaré hielo para ponerte en la lesión. De verdad no hace falta. Tranquila. Intento tranquilizarla. Sonriendo a Albert. Parece sombre porque dice algo. Te llevaría a tu habitación, a lo mejor. Lo mejor será que descanses para que mañana estés mejor. Gracias, no te preocupes. Que yo sola puedo cami... Nar. Ya ni me dejó terminar porque me alzó en brazos y caminó rumbo a mi habitación. Grace viene tras nuestro y me atrae. Mi zapa y media en su mano, por favor. No me puedo morir más de la vergüenza. Mi amiga tan amable le solicitó hielo y a botones antes de entrar al ascensor. Cuando finalmente me deja sobre la cama, no me queda más de otra que dar las gracias. Gracias, Albert. Descansa. Y si ves que no puedes seguir con nosotros, buscaré un billete para que te regreses a Chicago. ¿Qué le digo? Debería aceptar, pero seguía creyendo algo que no es. Porque de pronto me interesa que Albert no se lleve un concepto equivocado. Estaba a punto de decir algo cuando lo veo bajo el umbral de la puerta. Y me dice, buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Se va y se gira y se va. Buenas noches, Albert. Muy bien, Candice. Te mereces un premio a la más lenta. Doña Caracol. Grace aparece y me deja el hielo sobre mi pie magullado. Tan linda en tan poco tiempo nos hemos cogido mucho cariño. Nos hemos cogido mucho cariño. Como buena enfermera que soy yo, si yo misma me doy piropos. Lo necesito, me siento fatal por Albert. En fin, que me tomo un analgésico por si las moscas y me voy a dormir. A la mañana siguiente me despierto casi como nueva. Me pongo un pequeño vendaje por si acaso y recojo mis cosas de la habitación. Desayuno con mi amiga mientras espero que aparezca Albert en el restaurante, pero no lo hace. Sin embargo, George se acercó a saludarme. Buenos días, señoritas. ¿Cómo han descansado? Buenos días, George. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Quisiera sentarse con nosotras a desayunar? Les agradezco la invitación. Y como buen caballero que se sentó cuando finalizamos nuestros platos, nos vamos a la estación de tren. No veo a Albert por ningún lado y no me atrevo a preguntar por él a nadie. Cuando llegamos a Virginia logré divisarlo nada más descender del vagón. Estaba hablando con el director Muller. Me ignoró. Y así se mantuvo los siguientes días que viajamos a Pensilvania y New York. No pude evitar sentimetría y se extrañaba hablar con él. Aunque mi amiga Grace fue una grata compañía, pero no pude evitar que gracias al mal trago que pasé por toparme con los Ligan, ahora Albert está enojado conmigo. Eso es seguro. Porque no le encuentro otra explicación como tampoco a sus osadías. Tengo que hacer las paces con él y de paso decirle que deje de hacer eso de una vez. Sé que está pendiente de mí, me consta, porque procura ser profesional. Deliza sus ojos por toda mi cara en espera de una reacción, aunque no sé cuál. Tengo ganas de sacudirlo por el cuello y de no ir a la fiesta de esa noche. Pero Grace es otro cantar, así que finalmente asisto una hora. Hasta que ella me cambia por Jaime. Y entonces me marcho en paz a descansar. Temprano como las gallinas. ¿Te vas tan pronto de la fiesta, Candice? Cuando escucho esa voz giro sobre mis talones, veo que Albert aparece en el otro pasillo acompañado de una rubia despampanante. Hasta yo la veo guapa. Tragó grueso. Estoy celosa, ¿pero por qué o de qué? ¿Pero por qué? Así es, señor. Señor X. Hasta ahora caigo en cuenta que no le he preguntado su apellido a Albert. Qué poca vergüenza que le tengo. Pero es en todo ese tiempo que he escuchado que alguien lo llame por algún otro nombre. Candy, tienes que fijarte más. Su voz burlesca me saca de mis cavilaciones. ¿No será porque hay alguien mejor para hacerle más entretenida la velada? La verdad es que sí, Doña Almohada. Me está reclamando. Estoy realmente cansada y me temo. Que mi compañía no es la más idónea para este tipo de eventos. Así que mejor me retiro. Que lo pasen bien. Buenas noches. Es que me merezco un premio, uno grande, importante, con un hombre y todo por mi gran actuación. Uno que se llame Oscar. Por haber logrado parecer indiferente, inmune ante su presencia junto a esa mujer, creo que ni se lo ha creído. Por su acompañante. Sí, con eso me basta y sobra. Creo que... Aunque no me hace feliz verlo con una mujer. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Una vez en mi habitación, me quito la ropa y busco mi pijama. Por un momento me dio la impresión de que alguien pasaba frente de mi puerta, pero nunca llamaron. De seguro es otro huésped del hotel. Después de martirizarme con imágenes de Albert junto a esa mujer, logro quedarme dormida. Al día siguiente veo que intenta acercarse a mí, pero ahora soy yo la que lo quiere lejos. Y mientras viajamos hacia Ohio, en Indiana, Ohio, me planto entre el director Muller, el representante de los Morgan y Grace. Como los muros infranqueables que me permiten estar salvo de él, su compañía, su sonrisa, su voz. Ay, que ya estoy desvariando. Al final parecemos como niños que juegan al gato y al ratón. Finalmente estamos en Chicago, pero el trabajo aún no termina. Han reservado el salón del hotel Palace, Palais, para tener una conferencia. Se ha hecho el resumen de todo lo que hemos visto estos días. La verdad es que soy muy molida. He aullado a George y a Albert en la preparación de esta presentación. Aún no termino de entender por qué. ¿Pero por qué? Pero bueno, lo hice. Esa noche cuando llego a mi habitación me encuentro una caja sobre la cama y esta trae consigo una nota. Abro el sobre y para mi sorpresa leo. Perdón. Al. Creo que mi corazón le quiere salir alas y abandonar mi pecho. ¿Por qué quiere? ¿Por qué me hace ilusión leer esa palabra? En la recepción veo que Grace va del brazo de Jaime, levantó mi pulgar y le guiñó un ojo y hacen buena pareja. Buena pareja. Toma una de las copias que me ofrece un camarero y me muevo entre los invitados. Picoteo algo, tengo hambre hasta que un hombre se me acerca y dice muy halagueño. Ese salmón está delicioso. Me miro para sonreírle por su comentario, pero parece que es igual que yo. Que está ahí por la comida y no lo que le digan los demás, doy vergüenza. Porque me quedo sin palabras al reconocer al señor fornido, muy fornido, con un bigote y muchas canas en su cabeza. El hombre me pregunta, ¿ha probado el plato? Se lo recomiendo. Doctor Martín. No quepo en mí misma el asombro, es el doctor Martín. Que me ha reconocido y me sonríe de esa manera tan dulce y cálida, muy al estilo de él. Candy, no me lo puedo creer, eres tú, no has cambiado nada. Es muy amable por su parte y me alegro de verlo. Está bien, pero dime, ¿qué haces aquí? No me digas que formé parte del equipo que anduvo haciendo la gira en los hospitales y en las instalaciones de los laboratorios como la secretaria de Albert. ¿De verdad? Está quedado de cuadros. No sé qué le sorprende más que haya sido la secretaria o que fuese junto con Albert. Albert, conversamos un poco de lo que hemos visto cuando de presto me comenta. ¿Ese Albert ha cambiado? ¿Se le ve diferente de alguna forma? El, la, 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 la verdad es que sí. Sin embargo, tú fuiste muy descortés ante esas palabras, me erizo. No me hace falta darme la vuelta para saber que él está detrás de mí y Martín sonríe muy fresco. Albert se inclina un poco para acercar su rostro. Sin embargo, tú fuiste muy descortés, Gumbi. Albert se inclina un poco para acercar su rostro casi apoyando sobre mi hombro y prosigue. No me recordabas. Es que, aunque yo la reconocí a primera vista, ay, más vale que no diga más. Siento que un párpado me tiembla y no soy capaz de darle un florero en la cabeza para que le vuelva la amnesia. No, Candy, no intentes pegarme con el florero, Candy. Es porque me reconoció el primero que esos encuentros que hemos tenido se han dado. Su voz me trae otra vez al momento con su comentario. Luz es muy bella con ese vestido. ¿Acaso algún pretendiente te lo ha regalado? Martín sonríe y yo bufo a Albert sonríe. Vaya, para el que me rodea. Vaya para el que me rodea. Cuando hago el gesto de marcharme siento como una mano me detiene. El que me quita la copa y quiere que lo acompañe a bailar. Y el doctor que poco le falta para hacernos borras. Su mirada azul. Me dice que acceda, que diga que sí. Y mi estómago se pone a girar como si hubiese vuelto un tornado. Pero, ¿qué me pasa? ¿Pero por qué? Cuando estamos en la pista entre las otras parejas, soy guiada por Albert siguiendo la melodía. ¿Pero por qué? Como sigue de tu pie. Mucho mejor. ¿Eso quiere decir que se ha preocupado por mí? Bueno, es bueno. Me alegra saber que estás mucho mejor. No puedo evitar estremecerme con esa declaración. Lo ha dicho de tal forma con su voz grave acerca de mi oído. Es bueno. Me alegra saber que estás mejor. Tanto que he sentido su aliento acariciando mi cuello. Nos seguimos desplazando por la pista hasta que vuelve a susurrar cerca de mi oído. No te asustes. Pero los Andris. Ellos acaban de llegar al salón. Con sutileza me hace girar y me puede ver. Puede ver a la tía Elroyd. George Archie Neal. Elisa, Sara y el señor Ligan que son recibidos por mi jefe, el director Muller. Doy un traspié pero Albert me tiene bien sujeta. No puede evitar ponerme nerviosa. Pero ¿por qué? Tranquila, pequeña. Te dije que si mantienes a mi lado todo estará bien. Pero ¿por qué oír eso? Me hace pensar peor. Me dice tranquila. Si actúas extraño. Pensarás que está pasando algo. Pero si me sujetas tanto de seguro van a pensar que pasa algo. Solo sonríe, sonríe. Y piensa que con esa solución a todo no puedo evitar rodar mis ojos y ponerlos en blanco. Mejor eso que cogerlo del cuello. Estaba tan concentrada en contener mis ganas de ahogarlo que no había percatado que los Andris no se estaban observando. Tengo miedo. Terminamos de dar un par de vueltas y finalmente acaba la canción. Albert me sugiere salir de la pista poniendo una mano suya en mi cintura. Pueda que esté bien. Así esa gente no querrá acercarse a mí, creyendo que estoy con él. Si siguen pensando que es un don nadie, no tienen razón para entablar conversación con él. Pequeña, tengo curiosidad por saber cómo está tu pie. Eh, ¿eh? ¿Pero de qué está hablando? No me da tiempo de nada ni explicarme más. Salimos por la puerta a un pasillo que dirige a los lavabos, pero antes de llegar a esto centramos a una pequeña habitación, cierra atrás sí, y me rodea con sus brazos. Cielo, estoy temblando. Con su nariz parezo alfatear mi cuello y me estremezco. Su aliento acaricia mi piel. Tiemblo, siento una de sus manos acariciando mi pecho y empiezo a derretirme. Se escucha el ruido de unos pasos acercarse, la voz me suena familiar. Intento separarme, pero Albert me lo impide. No, no, para. Puede que nos descubran. Si hace ruido, entonces sí nos descubrirán. Esa mirada es, por favor, es de total seducción. Su voz parece también cargada por el deseo en el mismo que me está quemando. ¿Pero qué estoy diciendo? Me pareció haber visto a Albert. Mis ojos abren como a platos. Es Archie. Vine por el pasillo con alguien más que le contesta sí. ¿Y la persona con la que está bailando por casualidad no era Candy? ¿Por qué lo dice? Simplemente me da la impresión. Albert sigue avasallando mi cuerpo con caricias. Una de sus manos ha bajado la cremallera de mi vestido y se detiene su caída por mis manos. Quiero seguir escuchando lo que dicen, pero siento como unos dedos hurgan dentro de mi ropa interior y acarician mi sexo. Pero Archie, cuando está a nivel de la puerta que no se oculta de ellos, dice, de seguro está saliendo con alguien que se le parece muchísimo. Recuerdo que él ha estado enamorado de Candy desde hace mucho tiempo, ¿no? Que acaba de decir Albert, el mismo Albert que me está besando, no soy capaz de seguir pensando nada coherente. Sus besos son avasalladores, posesivos, intensos, como si deseara que con eso me distrayera de lo que estaba oyendo. Finalmente el vestido cae a mis pies. Siento como una de sus manos recorre en mi cintura y caderas. Me abraza y siento como algo se endurece dentro de su pantalón. No sé dónde está mi resistencia, no sé si dónde estoy. Solo me concentro en esas caricias eléctricas que sacuden mis labios íntimos. Su mano acaricia mi sexo con destreza y fuego empieza a derretirme. Pero de lo lindo su palma se pringa y de mi húmeda excitación mis piernas flaquean cuando siento como un dedo hurga en la entrada de mi vagina. Más fuego. Respiro agitadamente y tengo la fuerza necesidad de llenar un vacío que ignoraba que existiese. Soy lava. Sin darme cuenta, Albert ha bajado la cremallera de su pantalón dejando expuesto a su miembro. Me gira y apoyo mi rostro en la pared mientras él busca cómo saciar ese fuego y mi vacío de un empellón. Un gemido rongo que escapa de su garganta y se me va el aliento. Araño las paredes como si de ellas pudiera sujetarme cuando vuelvo a sentir como se introduce otra vez. Se siente tan bien, tanto placer, rozando todas mis paredes internas. Me gira como para devorar mi boca nuevamente en un apasionado beso. Lo necesito. Levanta una de mis piernas y busca nuevamente poseerme. Y yo lo dejo, quiero que siga, como puedo. Intento sujetarme en su cuello tal y como me lo pide mientras apoya mi espalda en la pared y me penetra. Mis piernas están entre sus brazos y mueve su cadera para entrar una y otra vez. Rosándome por completo, llenándome de su sexo tan profundo, es tan caliente y tan grande que siento que me puede romper en dos. Siento que mi corazón está por romper las costillas a salir de su sitio. Un fuego se centra en mi sexo y creo que voy a convulsionar mis piernas también. Tiembla en mi vagina, se contrae con los espasmos rodeando su pene ante mi clímax. Un gemido intenso intenta con salir de su boca cuando Albert lo toma con un beso a la vez que él también estalla en mil soles por su orgasmo. Mezclando nuestras esencias, creo que no puedo con mi alma. Me falta aliento. Cuidado, Albert. Se sienta sobre la cama que hay ahí y esparce besos sobre mi cuello y rostro y dice algo. Pero aún no soy capaz de coordinar. Muchas palabras juntas aún creo convulsionar por el orgasmo. Una vez que nuestras respiraciones son normales y creo volver a tener un corazón que late con normalidad en mi pecho, me encuentro vestida a Albert. Amablemente me lo ha colocado, faltaría más siendo él quien me lo quitó. La espesura que tenía mi mente embotada va desapareciendo poco a poco y esas palabras dichas por Archie vuelven a perturbarme. Quiero preguntarle, necesito preguntarle, pero no me siento capaz de mover un solo músculo. Todos sospechaban por habernos ido tanto tiempo. Ya puedes dar por hecho. Y es tu culpa aunque te ves muy tranquilo a pesar de esto. Oye, Albert. Sobre esto, lo que dijeron, ¿el qué? Escuchar esa pregunta me molesta de verdad. Se está haciendo como el que no ha habido nada. Frunzó el ceño, o eso creo. Quiero ponerme en pie y largarme de aquí, pero inevitablemente me mareo. Mis piernas no responden como deberían. Lo que me faltaba, al verme así me pregunta, ¿estás bien? Lo siento, estoy muy disculpando, no sé si estoy fatal, gracias. Diré una excusa adecuada, así que quédate tranquila, tendrás conmigo que... Vendrás conmigo. Me ayuda a sentarme nuevamente para luego salir al pasillo. Su mirada es tan tierna, que siento como mi corazón se revoluciona, será traidor, iré con él. Ay, mi madre, me queda algo, me va a dar algo. Un par de minutos después regresa y me levanta en brazos como si fuera una princesa. Ay, siento que mi cara arde del bochorno de estar entre sus brazos. Siempre tan protector ver su mirada tan cargada de ternura, amor. Y ni qué decir de las mujeres que nos encontramos en el camino de envidiosas. Por este alto rubio que unos hojazos increíblemente bellos lleven en brazos. Creo que mi corazón se va a dar de golpes contra mis costillas, pero del gusto. No soy capaz de decir nada. No soy capaz de decir nada, ni de preguntarle hasta dónde me lleva, pero creo volver a respirar con normalidad cuando veo el edificio donde vivo. Una vez dentro de mi habitación Albert me vuelve a quitar el vestido y las medias. Dejándome solo en ropa interior, la piel se me pone eriza y suelo imaginar de lo que puede ser capaz. Mi garganta se seca de golpes, recorda la sensación de su miembro en mi interior. Entonces, toda fantasía se borra. He dicho, ¿toda fantasía? Pues sí, estoy fatal. En fin, que se me borra cuando me pide que levante los brazos y me ayuda a ponerme el pijama. Y como si fuese una niña me mete en la cama y me arropa. Cielos, qué tierno. Y este corazón mío que late a lo tonto. Tengo que revisarlo con el especialista. Porque seguro que se está enfermando Albert. A mi lado me arrulla mientras acaricia mis cabellos y rostro. Prometiéndome que mañana cuando me sienta mejor hablaremos. Largo y tendido, largo y tendido. Es el sueño en el que caigo gracias a su cercanía. Parsíomonos. ¿Cómo es? Parsimoniosa. Es que me confundo. Parsimoniosa voz. Voy a leer los comentarios. Una chica dijo. Ay, buenísima. Esto está que arde. Me encanta. Otra chica. Está buenísima. La voy a recomendar a las chicas del clan Andri o Ardly. En otra página de Facebook. Me alegro que te guste. Buenísima. Actualiza. Esperemos la parte final. Se cuidan. Chicas, bendiciones. Ánimo. Son hermosas, maravillosas. Son únicas. E inigualables. E irrepetibles. Y valen muchísimo. Y bueno. Nos vemos en el siguiente episodio de... Pero ¿por qué? Escrito por Cherchadar.